Si hay las garantías, las garantías para los jugadores, para las personas que van a estar dentro del estadio, independientemente de si no hay linchada, si el protocolo es bueno para cuidar a los jugadores, yo creo que no hay ningún problema, el jugador está acostumbrado también a jugar en estadios vacíos, no en la primera vez, la mentalidad igual tiene que ser la misma. Encontramos cientos de personas en el estadio motivándonos de que si se podía, que quedamos unidos, y eso nos permitió levantarnos completamente, levantar la cara y dar un paso hacia adelante y mirar de que si se podía. Y a través de todo este buen ambiente, de esa buena vibra que se estaba viendo en ese momento, se pudieron sacar las cosas, se le estalló totalmente lleno, creo que se quedó gente por fuera, y eso nos llevó a que nosotros fuéramos la diferencia médica en el mes, al ganar también 3-0 y pasar por finales. Todas esas cosas son las que llevo, las que me han permitido cada vez más volver a Barranquilla, ya no ir al estadio como jugador, sino como un hinchada más, como haciéndole fuerza, como ver el buen fútbol de junio. Y a Barranquilla todo, y comida, no, todo, 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 la verdad, porque fueron tres años muy buenos para mi familia en Barranquilla. Pero ahí es donde he dado un papel fundamental la hinchada, donde la hinchada aún sabía que se iba perdiendo esa habilidad y que tenía un equipo que podía remontar. Y a través de su aliento, de su motivación, de su apoyo, volvió el equipo, levantó y estuvo un 2-0, después un 2-2 y después ganaron 3-2. Entonces, eso es lo bueno de las grandes chas, de las chas leales, de las chas, que no sean. Es decir, que ten con el equipo cuando están ganando, porque es muy fácil recostarte cuando se está ganando. Y la ciudad nos mostró lealtad en el momento en que nosotros más lo necesitábamos. ¡Uf! La doble armada de Pinto, el único día de la distancia que íbamos a tener, nos lo metía con 10. 10 de dos horas. No he dejado de trabajar con Pinto, es complicado, porque el que no se acomoda lo que yo era, es un jugador que no va a contar conmigo. Con Pinto se podía hablar tranquilamente, respetaba la opinión de cada jugador. Al final sabíamos de que el único que podía, el único que mandaba a ver en el equipo, pero nos escuchaba y respetaba la opinión de cada jugador. Al día siguiente, que era el partido, fuimos a la charla. Cuando yo iba viendo la alineación, me aparecía yo de Kipilar, sorprendido por lo que había pasado anteriormente, porque yo no había hecho nada de fútbol, prácticamente no tocaba pelota. Cuando dicen los penaltis, Giovanni Baca, Cortés, me sorprendí de igual manera. Cuando van diciendo que el primero que patúa es Cortés, mucho más me sorprendí. Y ya saben que es todo lo que pasó aquel día, en 18 minutos ya estábamos ganando 2-0, con dos goles míos. Me llevaron a la rueda de prensa cuando terminó el partido y le preguntaron al profe Pinto, profe Pinto para la excepción de la figura. Él dijo que nuestro compañero viera, yo le digo, no, viera, tapó bien, pero para la excepción de la figura de la canta. Entonces dijo que todo en grita, que le paró para allá un periodista, no me acuerdo cómo se llamaba él, y le digo, señor Pinto, esa era la verdad que la figura de la canta fue el señor Cortés, el que usted quería sacar. Entonces el profe le contestó muy respetuosamente, y el profe le dijo, vea, yo conté con este jugador, una, porque este señor es un caballero, dos, porque nunca habló mal de mí, nunca se le escuchó murmurando en un entrenamiento de mí, tres, porque un jugador que trabaja muy bien, muy bien, en un fallo que no iba a jugar conmigo, pero trabajaba a la par y mejor que no.